Vamos con el Aspudo Y será hasta la próxima Último enganchadito Esto fue todo el ritmo de Germán Ope Último enganchadito Ya hay campos de corrientes Frente a un nariz cobodeo El Grego en todo Pampa Lama en la tierra a sus guampas Insultándole a un romero Se hace un claro junto al monte Iniciándose en el duelo Lecho a partir a esas guampas Y a pesudas levantan El polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluce Como un saldo en la defienda Al morir y se atiende a parte Queda una mancha de sangre Y un pan Pampa A menos de la tierra Al morir y se atiende a un hombre Y eso está jugando Vámosle, concha porquitos Arriba Arriba Arriba, y lanzo, vamos de Pedro Sánchez y el tabacastillo el oro guitarra Dante Alarcón vos y bajo Mauro Canamillo que les habla Gabriel Toledo Colosas y el acordeón mayor de la categoría de Juan Manuel López y su conjunto arriba el manso arriba el manso y seguimos el manchón donde evita más no se detiene la música no detenemos la bailanta este chamamé que le pertenece al maestro Monchito Melo y viene teando en tostado y viene teando en el manso nos va compadre con toda la bailanta eso dedicado para Miguelito de la estancia al cóndor para adelante para atrás otra vez con tostado fineteando en tostado con acción Rigón del barbón no había sido ningún pica para batirse disparando el rey revolveando atamando quedar parado la suerte no quiso a ti entre polvo y pastizal perdido en las patas del anual queriendo salvar su olor el carahí Rubén de Venezuela desistió y se le dio amador por un otro rellasqueador que mostró a los magos de tostado Zapucay que nos vamos Zapucay que nos vamos arriba no más último fletro y se le quide Germán López y su conjunto un kilómetro último Zapucay el favor gracias gente de Marcos gracias 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 gracias